Llegó, no cierto, Franco. Quiero ser Franco. Estoy bien. Decime que estoy bien. Bueno, pasó un segundo por el baño y quedó perfecta. Qué loca. Ay, hoy es el día ideal para estrenar esta hermosura. Me sacan la etiqueta, por favor. ¿Me acompañan a ver a Fachita del club? Yo paso. Después de todo lo que pasó con el logo, te digo... Che, chicas, yo quiero conocer al famoso Franco. Es muy rellena. ¿Dónde está Franco? Yo sé que está acá. Ay, estás con tus otras amigas. Ay, nena, somos todas amigas. Bueno, está bien, si vos lo decís... Vamos a ver a Franco. Seguro que está en el club. Tendés todo transpirado, musculoso. No, yo me voy a cazar. Cortále a la Clara, carlame a la bonita pila. Vas a conocer a un super... super fashion, ultra top guy. Te va a encantar. Y te va a dar rebón. Yo pensé que íbamos a ser nosotros dos como socias. Bueno, ellas dos van a ser invitadas. Mentira, vamos a decir a Franco. Bye. Me hecha la culpa a mí todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Fijate un poco lo que vos no hiciste también. ¿Yo? Sí. Yo hice lo posible por sacarte derecho, Franco. No, pará. Pará un poco porque Franco es muy derecho, Gastón. Sí, Franco, podemos hablar... Pará, dejá de protegerlo. Tu hermano debería ser más responsable en vez de estar bobeando con una mina antes de jugar a la final. Pero era una cama lo de la brasilera. ¿No te diste cuenta? ¿Dónde estaba? Buscándote por todos lados. Buscándote por todos lados. No te encontré en el lado. Pará, pará, pará. Franco tiene razón acá. El adulto sos vos. Ah, yo soy el adulto y el nene de mamá. ¿Qué pasa? Eh, vos sos un viejo vagán, mirá. Pará. Pará, 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 franco. ¡Fede! Ahora ven. Hola, ¿qué hacen acá? ¿Qué pasa que están todos locos? No, unos carados que se agarraron a piñas, pero ustedes ya se iban, ¿no? No, al contrario, veníamos a buscar a Franco. Ah, Franco está en la parte del frontón dándole la pelotita, así que vayan a buscarlo, vayan a buscarlo. ¡Hala, hala, hijas! ¡Hala, corre! Franco, disculpa, ¿estás bien? Salí, salí, salí. ¿Pero qué te pasa? Te mato, vení, que te mato. ¿A quién vas a matar vos? ¿Estás bien? Sí, chica. ¿Todo bien, Fede? Estoy bien, estoy bien. No, no, todo bien, no, pero... la hicimos buena, ¿eh? Chica, me quiero matar. No era Franco que estaba en el frontón. Y así, hijoanito. Bueno, chica, ¿saben qué? Me voy a decir la verdad. Yo puse la mejor intención con todo mi alma, pero me cansé de buscar a Macho América. ¿Y te vas a llorar por el lobo solitario? No, me voy. ¿Y te despejaste? Basta del chat, no te doy todo. ¿Qué? Parece que Franco se fue con Fede y con Nico. Me va a salir caspa de la frustración. ¿Cómo puede ser? Si Franco siempre se queda hasta última hora. Ah, no les conté. ¿Qué? Parece que cambió el tenis por el box. Me dijeron unos flacos que el de las trompadas, ¿viste? Era él. Pero yo a Nicolás lo voy a matar, es un tarado. ¿Por qué no me dijo nada? Pero me encanta lo macho que es Franco, ¿entendés? Es como hiper impulsivo, animal. Valentina, cortala. ¿No te das cuenta que lo único que tiene en la cabeza Franco es la pelotita de tenis? Bueno, está bien. Pero mirá lo que... Bueno, chicos, ¿lo pueden cortar, por favor? ¿Qué es esto? Un concurso, a ver quién conoce más a Franco Fritz y Malden. Por favor, vamos. Che, la verdad es que lo peor no es lo de Malala. Lo peor es que yo no puedo ayudar a mi vieja. Sí, sí, es verdad. Che, ¿a vos te parece que Sofía tiene algo que ver con lo que hizo la madre? No sé si tiene que ver o no, pero viste, es la hija de Malala y yo prefiero tenerla lejos. ¿Estás seguro que querés tenerla lejos? Mirá, lo del beso te lo podés borrar de la cabeza, porque vos viste que ella se metió encima. Yo no estoy de nada que ver, se abalanzó. Está bien, no te calentes conmigo, basta. Me calentó, escuchame, te estoy hablando de algo importante. Me estoy por quedar en la calle con mi vieja y me salís con este otro tema, que es cual... Estoy mal, ¿eh? Estoy mal porque Flor le va a traer la mitad de la plata a mi vieja y yo, que soy uno de los responsables, que vivo en esa casa, estoy esperando que llueva la otra mitad, no estoy haciendo nada, ¿me entendés? Por eso estoy mal. Pará, 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 no tiene que llover. Podemos hacer una fiesta acá y así juntamos la guita. ¿Qué fiesta? Con la malaria que hay, ¿quieres fiesta? No, no, pero no una mega fiesta. Podemos hacer algo tipo carmes para que venga la gente de los barrios. Sí, la verdad es que no es mala idea, ¿eh? Sí, es más, hasta podríamos hacerla todos los domingos, ¿entendés? Hay que asegurarse que no venga ni el freezer ni malala, porque si no estamos unados. No, pero ¿cómo hacemos? Bueno, no sé, vamos a tener que pensar en algo. Toma un poquito que te va a hacer bien, dale. Pero levantale ahí. Doctor, ¿usted no sabría decir por qué tuvo este pico de fiebre? Puede ser por un virus que trajo de afuera, o también puede ser una bajada de defensas, producto del estrés o de mucha presión. Por lo que me dijo el tenis, seguramente lo somete a fuertes presiones. ¿Y eso es muy grave? No, no, en este caso no. Cuando se le pase la fiebre, va a estar cero kilómetros. Ya van a ver. Muy bien. Esto es por si le sube mucho la temperatura. De todos modos, lo importante es que haga reposo y que tome mucho líquido. Muy bien. Cualquier cosita, me llaman de vuelta y lo vengo a ver. Le agradecemos mucho. Lo compré. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Voy a prepararte que me citronen para él. Flor, ¿habrá alguna posibilidad de que mañana hagamos una pruebita? Tío. ¡Ah, va, Frau La Enfelina! ¿Cómo poder hablar así de vestimento con el estado de pobre Frank? Pero no escuchaste al doctor, Greta. Dijo que está bien. Si está bien, míralo. Está bien. Está bien. Mirale la cara de pescadito mojada que tenía, pobrecita. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Nada. Le está deseando que tengan unas buenas noches. Me parece muy bien. Greta, por favor, ¿puedes? Buenas noches. Llevar a todos los chicos arriba. Sí, vamos, vamos, chica. Vení. Sí, vamos, Martín. Voy a encargar. Cuidado. Yo voy a preparar en medio mi tiza para él. Vamos, vamos. Vaya llevándole. ¿Te da agua? Dios, ¿no te fuiste? No, estoy acá. Voy a ayudar la grita con los chicos. Así que vayan, vayan a la cama. Así descansen. Chao. Chao. Ay, Dios mío. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué? Ahora que estamos solos te tengo que decir algo. ¿Qué? Fede sabe todo. ¿Todo qué? Lo de vos y Franco, el beso. No, 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 no Gracias.